He tenido la suerte extraordinaria, el privilegio de haber sido marcada del lado de afuera por las circunstancias más ominosas de aquellas y aquellos que han sufrido mucho más que yo. ¿Qué significa para Claxo publicar este libro de Dora, con lo que representa a Dora como investigadora, como política? Bueno, está en la colección Antología Esencial del Pensamiento Social Latinoamericano. ¿Por qué está? Porque Dora es esencial. No podíamos tener una colección del pensamiento social latinoamericano y caribeño sin Dora. Creo que este libro sintetiza, con la elección de las compañeras, por ejemplo, un recorrido intelectual militante, político, inspirador tremendamente para nosotras y seguramente para las generaciones que se están formando. Creo que Dora es un personaje, primero, es un personaje entrañable. En segundo lugar, es una grandísima intelectual. Y en tercer lugar, es una mujer que ha mantenido, y en este libro creo que está de alguna manera condensado, tuvo una línea de sentido, de conducta, ética, a lo largo de su vida. Estos son, en general, trabajos que han sido situados históricamente y la enorme mayoría tiene como contexto nuestro propio país, desde luego. Pero, bien, espero que haya una cierta complacencia con el conocimiento que yo descubrí haciendo esas investigaciones. Este es un trabajo colectivo y estas palabras también son colectivas. Han sido ahí anudadas colectivamente por quienes habla, por Adriana Valora, que está allí sentada, por Nadia Ledesma Prieto, por Vero Giordano. Pido un aplauso para ella. Ha sido una tarea realmente colectiva. Muchísimas gracias, arriba de los corazones, abajo de las desazones, y una oportunidad para este ciclismo príncipe. Y será de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!